Hola, soy Alonso Ross, soy dibujante, guionista, estoy trabajando en novelas gráficas y le quiero mandar un saludo a los amigos de Círculo Mix-Up. Alonso, platícanos un poco acerca de cómo te iniciaste en el mundo de la ilustración y de la narrativa gráfica, cuáles son tus influencias, tus maestros. Pues mira, originalmente no los puedo negar, mis primeros maestros fueron Gisitrino, de niño yo leía, compraba La Jornada y siempre los domingos al final a la última hoja de las histerietas, que bueno, también publicaba ahí El Fisgón y Rocha, etc., que fueron los primeros cómics que yo leía, estaba El Santos y La Tetona Mendoza, que a mí me parecían fantásticos. Pero además descubrí que dibujarlos era muy, muy sencillo, entonces, pues eso de los nueve años de edad, yo dibujaba, no a sus personajes, sino con el estilo tipo de Gisitrino, que es un estilo muy suelto, muy libre y muy expresivo, yo hacía ya desde entonces mis propios cómics. Entonces, a partir de ahí, pues, casi fue inevitable, supe siempre que iba a acabar siendo dibujante. Por otro lado, tuve una gran influencia de literatura, mi padre es escritor, mi hermano es escritor, mi madre tiene varios libros publicados, entonces, y además veíamos mucho cine. Entonces, todo el rollo narrativo, y mezclado con mi asunto visual de querer dibujar, acabo terminando en cómic, porque si me gustaba hacer guiones, si me gustaba crear historias, y al mismo tiempo me gustaba dibujar, y todo el rollo de la gráfica y la pintura, etc., la mezcla de ambos es evidentemente la novela gráfica o el cómic. ¿Y cómo fuiste desarrollando tu propio estilo? Porque si bien dices, empezaste con el gusto por Gisitrino, pero tu estilo es completamente diferente. ¿Cómo fuiste evolucionando hasta llegar a lo que ahorita tienes? Pues, mira, me costó muchísimo. O sea, realmente me costó mucho trabajo. Además, pasé por muchos estilos. En la prepa empecé a dibujar con tintas chinas, con estilógrafos, de todos los grosores posibles, y no utilizaba, por ejemplo, porque en mi escuela de dibujo, de alguna forma, no utilizaba lápiz. Entonces dibujaba directamente en tinta. Y por lo tanto, no debería de poder haber errores. De hecho, no lo sabía. Dibujaba en este estilo, sin ningún tipo de error. Pero era un rollo más caricaturesco, como mucho más libre. Cuando quise controlar ya la anatomía y poder dibujar aviones en escorzo, en la posición que yo quisiera, eso ya implicaba otro grado de dificultad. Y eso me obligó a cambiar todo el proceso. O sea, tuve que empezar a obsetear previamente, tuve que empezar a hacer como un storyboard previo, cosas que no eran mi forma de trabajo, pero que eran una transformación obligatoria para poder llegar a un dibujo un poco más realista. Me interesaba por el tipo de guiones que yo hacía. Las historias que armaba no daban para el tipo de dibujo más caricaturesco que tenía cuando era adolescente. Como que el estilo caricaturesco normalmente lo vinculas con el humor, el realismo un poquito más con el drama. De alguna forma, sí. Y tú, por ejemplo, no sé, pareciera más como la escuela europea franco-belga, ¿no? Lo que te ha sido más cargado. Sí, o sea... O sí y no. Sí, pero, por ejemplo, siempre leí yo mucho cómic argentino. Alberto Brescia, por ejemplo, me parece uno de mis favoritos. Y también tiene un estilo que podría decirse que es bastante europeo. Es como más adulto, pues. O sea... Bueno, las ilustraciones que tenemos atrás de ti son obras precisamente que tú dibujaste. Sí. que nos muestra justamente esa evolución que has tenido. Sí, sí. Pero yo no sé si lo vería como europeo. Creo que sí puede llegar a ser muy característico el cómic, no sé, uruguayo. Y... 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 Más bien es ese asunto de que tienden más al realismo, más bien. Este... Y aunque tengo también también influencia del manga, que utilizan solo línea, ¿no? Prácticamente todo en blanco y negro, con tonalidades grises, etcétera. ¿No? Su trabajo es más que la mancha, es las líneas muy, muy limpias. Durante años yo nada más trabajé, este... alto contraste, estilógrafo con tinta china sobre papel blanco. A veces, bueno, a veces eran colores, papel sepia. Me gustaba comprar este papel color, como el papel kraft. ¿Y de ahí un poco entonces el tono que vemos en tus obras? De hecho, sí. Sí, siempre me gustó el kraft. Y luego pasé a la cerámica, hice a cerámica muchos años. Hacía murales de cerámica y... 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 Y obras pictóricas sobre cerámica. Y la cerámica también tiene un tono tierra, por supuesto, porque lo es. Eh... Eh... Antes de que le metas esmaltes, eh... Eh... Tiene este color café. Y... Al mismo tiempo empecé a trabajar sobre papel kraft en... En... En formatos muy grandes, porque el papel kraft lo venden... Las bobinas son enormes. Y me gusta muchísimo el tono que da. Eh... Y... Y lo trabajaba con pastel. Entonces... Y... Y carboncillo, por ejemplo. Entonces es muy padre cuando le metes el tono blanco, porque el kraft ya tiene un intermedio. Y... Y el blanco puede ser demasiado... Fuerte, es demasiado extremo. Y ahorita que ya has cambiado ya más en un estilo, o de digital, ¿Cómo te adecuaste ahora a usar una pantalla o dibujar digitalmente? Pues mira, me costó. Me costó trabajo. Eh... Tuve que hacer unas nuevas conexiones neuronales para aprender a utilizar esa cosa. Eh... No tengo una Cintiq, entonces no dibujo directamente sobre la pantalla. Dibujo sobre una tableta y estoy viendo la pantalla. Me tardé como unos seis, siete meses en poder controlar. Pero además, como dices, este... Ya estabas acostumbrado a una textura, el papel, la... Sí, sí. Los tonos que te da el... Y formatos, porque me gustaba trabajar formatos de dos metros, tres metros. Y bueno, de pronto ahora todo esto en una pantalla. Eh... Pues sí fue como un cambio. Que a mí para ustedes después es muy interesante. Una de las cosas que me gusta mucho de esto es que... Puedo hacer zoom... Un enorme zoom a alguno de los puntos en el que estoy trabajando y poder detallar con una precisión que... 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 Que tendrías que hacerlo con una lupa en el caso de que lo... Que fuera un sistema tradicional. Entonces puedes trabajar y luego lo vuelves a alejar, lo puedes ver desde muchos puntos. Eh... Eso... Y para hacer este trabajo creativo, entonces tú te llevas mucho tiempo en hacer una obra. No haces algo muy... Muy rápido, ¿no? No. Hago muchos ejercicios con... Con... Luego tengo jóvenes con los que trabajo, que les doy clases y cosas así. Y hacemos ejercicios muy... Como yo inicié, muy gisitrino. Que son como cadáveres exquisitos. Los hago comenzar un cómic. No importa cómo. Y luego yo los secundo y hago... Y luego se los vuelvo a pasar. Y entonces no hay control de la historia. Y empiezan a suceder efectos muy interesantes y divertidos. Pero ya mi... En mis trabajos, no. Sí, sí me tardo un rato. O sea, sobre todo en el guión. Y luego, el proceso de dibujarlo se lleva a otro... Tanto igual, o sea... He vivido guiones que he estado refinando por 10 años. Sí, son largos, pero... Y estás empezando ahorita un trabajo que acabas de comentar en tus redes sociales. Que ya tienes lista el primer capítulo de una novela gráfica. Tengo un capítulo de una novela gráfica terminado. Sí, que se llama Isla Paraíso. Que es una historia un poco terrible sobre lo que estamos viviendo de alguna forma. O empezando a vivir planetariamente. Y además, llevado por un protagonista que es un personaje que no tiene escrúpulos. Es un tipo que no tiene ética. Y que se vale de todas las mañas posibles para poder llegar a su objetivo. Que es el tratar de salvarse. Que es lo que todos están intentando hacer. Aunque, bueno, no voy a spoiler de que trate al final. Pero además es un trabajo que comentábamos antes de la entrevista. Que va para largo, ¿no? Estamos pensando que puede ser una obra de... Sí, va a ser un trabajo de unos 10 años. De unos 10 años. Porque te llevaste un año para hacer el primer capítulo. Un año el primer capítulo. Sin tomar en cuenta el tiempo previo de trabajo de guión. Storyboard. Escribir, etcétera. Preparar todo. Diseño de personajes, etcétera. ¿Y por qué tanto? ¿Es un poco la parte técnica o es una parte la elaboración de un guión? De diálogos que lo vas modificando. ¿Por qué te toma su tiempo? Porque quiero que quede bien hecho. No, sí, sí soy ambicioso en ese sentido. Y además, solo soy yo. No soy un equipo de gente en donde algunos están trabajando esta parte de guión. Otros están mientras están haciendo thumbnails y otros... No. No, es un proceso en el que uno va refinando cada cosa por uno mismo. Sabiendo cuáles son todos los pasos que se tienen que hacer para llegar a una obra de alta calidad. Que es mi objetivo. Es lo que yo busco. ¿Y a la par manejas otros proyectos? Sí. ¿Como cuál otro? Por ejemplo, las obras que tienen aquí atrás. Que es obra de ilustración. En donde, de hecho, también trabajo más que un guión, todo un rollo conceptual. El guión lo transformo a un... Siempre tiene que haber una atrás. ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué le estoy hablando? Y el objetivo, en este caso, es hacer obra gráfica, dibujo gráfico que valga por sí mismo como una sola imagen y que tenga un trasfondo que esté ahí y que sea mucho más sencillo que novela gráfica. También me gusta hacer dibujo por sí mismo. ¿En la ilustración puedes decir un mensaje que está abierto a interpretaciones? ¿O tú tienes como una idea muy clara? Yo tengo una idea muy clara, pero esa idea es para mí y es la que originó la obra. Obviamente está abierta a interpretaciones. Cada quien tendrá una lectura distinta. No es nada más porque dices... Se ve bonito hacer, por ejemplo, vamos a hacer un acercamiento a estas chicas. ¿Esta obra cómo se llama? Las Bestias. Las Bestias. Vemos que hay muchos elementos de una televisión, elementos animales, personas. Sí, y las Bestias, además, en mi forma de verlo, son ellas. O sea, la Bestia en este planeta somos nosotros, los seres humanos. ¿Y el otro? El otro es El Trapiche y es una parte de una serie sobre la elaboración del mezcal. Y ese es realmente en realidad como un encargo. ¿Este no tiene tanto concepto de una crítica social? Sí, bueno, en todas las imágenes que he estado preparando sobre el mezcal, todas las piezas son mayahuel, que es la diosa del agave, pero también es una diosa que no nada más es del mezcal y del pulque, sino también es la que da de comer, es como una diosa madre. Te da de vestir, te da estas bebidas mágicas, pero también se fabrican telas. Es decir, el maguey provee de muchísimas cosas para la cultura prehispánica. Es mesoamericana, no me gusta el término prehispánico. Y en cada una de las ilustraciones ella va jugando un proceso distinto. Entonces, sí, sí tienen algún sentido. Y por otro lado, en este mundo en el que estamos, yo soy hijo de feministas, etc., me gusta que la mujer siempre sea la que lleva las riendas. Como en el caso de la imagen. Mayahuel está llevando al animal, que en este caso es macho, amarrarlo a una máquina en donde lo va a poner a trabajar. Entonces, sí tiene ese sentido de interpretación más allá de lo que vemos. Que se vea bonito, como dirían algunos. Sí, bueno, dibujar por sí en sí, dibujar porque se ve bonito es nada más un dibujo así. A mí me gusta también, pero eso generalmente no lo expongo. Cuando voy a hacer una obra, pienso en... ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Qué sentido tiene? Tiene que tener un sentido para mí. Que en ese sentido, también es importante decir que estas ilustraciones forman parte de una exposición que estás haciendo ahorita en la Ciudad de México. Ahorita está formando parte de una exposición, sí. Que va a estar abierta al público de hasta cuándo? Un mes y medio. Un mes y medio. Un mes y medio. Y en tres semanas vamos a hacer un evento. Porque ahorita simplemente está expuesto. Queremos hacer un evento que sea una inauguración, pero más que inauguración, queremos un evento en donde se pueda hablar libremente sobre la obra, en donde la gente pueda preguntar qué significa esto, por qué, qué piensan, y tener una interactuación contigo directamente. Sí, yo con la gente que guste venir. Muy interesante. Estamos en la calle de Cuba, en el Centro Histórico. En el... ¿Cómo se llama la cafetería? Se llama... Es un restaurante colombiano que se llama Tintico. Tintico. Pues la invitación está abierta para la gente que nos quiera acompañar y que quiera en tres semanas. Y que además, bueno, para saber exactamente la fecha, lo más seguro es en tus redes sociales, ¿no? Sí, seguro, porque aún no está establecido. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Como Sandino Ross. Sandino Ross. O también tengo una página de Facebook, en donde subo solamente ilustración y dibujo, y partes de mis novelas gráficas, aunque nunca subo una novela completa, solo subo pedazos, o incluso los storyboards o los procesos, que se llama Ross Comics. Que es donde podemos ver justamente, pues ya la portada de la primer capítulo. Una de las posibles portadas. Debo cuatro portadas todavía como opción sobre esta novela gráfica, que es sobre la comida mexicana. Este es otro proyecto de la comida mexicana. Así es. Este, platícanos un poquito entonces de qué trata. Bueno, es un proyecto que se va a hacer como si fuera una obra de teatro. Una obra de teatro que va a durar varios días y que no va a tener público hasta que sea terminada como una novela gráfica. Entonces se va a invitar a ciertos actores a que lleven a cabo una serie de roles en donde van a comer una serie de platillos y tener pláticas mientras todo esto se va a estar registrando en cámara. Los resultados de estas sesiones yo las voy a interpretar tanto los diálogos que tuvieron como las imágenes que se tomaron las voy a transformar en una novela gráfica. Ese es el objetivo del proyecto. Podemos seguir el proceso en tus redes sociales. ¿Cómo se llama este proyecto? Este proyecto se llama El Azul Perfecto. Aunque hay una película muy famosa de Satoshi Kon que se llama Perfect Blue, que tiene que ver también un poco con la depresión. Esta historia se llama El Azul Perfecto porque hay un pintor que solo pinta en azules. Es un personaje que existe, que es como el personaje principal y el otro personaje principal es una chica que es alérgica al color azul. Cuando ya se termina la lea, se entenderá por qué tiene más o menos el mismo nombre que la película de Satoshi Kon. No me importa que lo tengan, sé que luego hay cierta confusión, pero... Pero además aquí uno de los ejes principales es la gastronomía mexicana. Sí, la gastronomía mexicana y la depresión, curiosamente. Va a ser una combinación muy interesante. Sí, es una combinación que se lleva además. Pero además este no te va a llevar todo 10 años, ¿no? No, este es un proyecto mucho más corto. Y el de los 10 años, pues estaremos viendo entonces adelantos en la calaña. Sí, y como está publicado el primer capítulo, espero, estoy buscando cómo publicarlo en físico, porque está publicado virtualmente en el CCD, en el Centro de Cultura Digital. ¿Ahí se puede encontrar digitalmente? Ahí se puede encontrar digitalmente. ¿Y para encontrarlo físicamente tienes ya algún... Estoy en eso, en buscar publicarlo físicamente. Para gente que también esté interesada, algún editorial... Exactamente. ... algún apoyo gubernamental, que ahorita es más difícil, pero pues hay que buscarlo por ahí. Hay que buscar siempre. Bueno, pues, ¿algo más que quieras agregar? No sé, darle las gracias a la audiencia y que se den una vuelta por estas redes. Y si quieren venir a Tintico a comer delicioso comida colombiana y disfrutar la obra, va a estar un mes y medio, están invitados. Pues muchas gracias a ti y gracias a Tintico por el apoyo y estaremos al pendiente de todo. Gracias.